¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Bub�기를! ¡Suscríbete! 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 ¡Poke! ¡Poke! ¿Pues cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿No puede enseñar? ¿Pasa o la ingeniería? ¿Pues si fuera de allá? ¿Pues a mob, por favor? ¿Y? ¿Pues a mob, por favor? ¿Condidó? ¿Pues a mob, por favor favor? ¿Que dice eso? ¡Oh! ¡No ha hecho eso! ¿Pues al fondo? ¿Pues padecer? ¿Pues al fondo? ¡Eres! ¡Eres eso! ¿Cómo le hago? ¿Nos hacen que suerte? ¿Nos hacen? No, soy papa. ¿Dónde? Hän, no, no, ¿no? ¿Y? ¿Qué? ¿Se refiere, ese es el antiguo? ¿Dónde es el antiguo? ¡No, no hay quien se refiere! No hay gente, comí. ¿Quiénes son? ¡Muqad! ¡La nueva, la que no hay alguien! No, ¿qué? ¿Quiénes son? ¿Qué, ahora? ¡Nosles son? No existe una sola sola! Ahora sigue la sola sola! ¡Muqad ni la sola sola! ¡No tenemos que estar fuera sola sola! ¿Cómo te dises? ¿Cómo te dises? ¿Cómo te dises? ¡Hagga uno de nosotros! ¡Hagga uno de nosotros! ¡Hagga uno de nosotros! ¿Molej słuchamos? ¿A la idea es que somos muy buenos? ¡No! ¡Tengo que hacerlas un Señor para que somos libres! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Apoua�i! ¡Suscríbete al canal! 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 She ushs! Ya, hola! Yo, tu me dices y tu mehagol. ¿Qué? Los sentimientos mehagol. La mihagol. La mihagol. Si te explican las chicas, supuestamente mehagol. Si, tu mehagol. ¿Crees que le damos a hacer las cosas? En el momento en que la vida es lo que nos puso. ¿Estas que le damos a la cara? ¿A qué? ¿A qué? Un año más de una edad. ¿Qué? ¿No? ¿Vale a la cara? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!